Ok, entonces acabamos de definir la operación de producto entre matrices y observamos entre algunos ejemplos, algunos ejercicios que les asigné, que en general no es posible dividir matrices, no existen inversos multiplicativos. Entonces vamos a estudiar cuándo es que sí es posible encontrar, o cuándo es que una matriz posee un inverso multiplicativo. Entonces vamos a hacer el análisis exhaustivo, ¿verdad? Hondo, del caso más sencillo, que sería de una matriz de tamaño 2x2. Entonces vamos a considerar la matriz A genérica, 2x2, de aquí estoy haciendo nombres aleatorios, bueno, nombres A, B, C y D genéricos. Y quiero determinar cuándo es que existe una matriz B que al multiplicarla por A obtengamos el elemento neutro, es decir, la matriz identidad de tamaño 2x2. Entonces lo que vamos a hacer, como hace uno generalmente en matemática, es suponer que esa matriz existe y ver qué condiciones son las que esa matriz debe cumplir. Entonces vamos a suponer que esa matriz existe y entonces le voy a dar el nombre. Y aquí escogí darle el nombre a las entradas x, y, z y, w, un tanto pensando en que son incógnitas, ¿verdad? Yo quiero encontrar quién es la matriz B que cumple con esta propiedad. Entonces le asigné nombres de incógnitas y entonces, por definición, lo que eso quiere decir es que A multiplicada, esta es A, multiplicada por B, me tiene que dar la matriz identidad de tamaño 2x2. Ok, entonces si ustedes multiplican, ¿verdad? Si ustedes llevan a cabo esta multiplicación, me hacen fila por columna, fila por columna, y calculan las cuatro entradas de ese producto, lo que vamos a obtener entonces es una igualdad de esta forma. Este de aquí, por ejemplo, AX más BY es el producto de esta fila por esta columna, entonces eso se ubica en la posición 1, 1, y eso tiene que ser igual a la posición 1, 1 de esta matriz, pero las dos matrices son iguales, si entrada por entrada son iguales, son las mismas. Y así con cada una de ellas, ¿verdad? Entonces tenemos el producto de fila por columna, y ese producto me tiene que dar, bueno, me da por una parte, CZ más DW, igual a entonces al 1 que está acá. Entonces vean que si ustedes igualan estas dos matrices, lo que obtenemos es un sistema, o más bien, dos sistemas de ecuaciones lineales, un sistema sería este que está acá, igualado a 1, 0, y el otro, vamos a ver el color, sería el sistema AZ más DW, igual a 0, CZ más DW, igual a 0. Entonces vean que al multiplicar e igualar estas matrices, lo que obtengo son dos sistemas de ecuaciones lineales, uno en las incógnitas X y Y, y otro en las incógnitas Z y W. Vean que aquí lo dice, X y Y corresponden a la primera columna de la matriz B, y Z y W corresponden a la segunda columna. Entonces cada uno de estos sistemas me va a determinar, en caso de que tenga solución, una columna de la matriz inversa, de la matriz, el inverso multiplicativo de la matriz A. Ok, entonces una pequeña observación, importante, es que ambos sistemas de ecuaciones lineales tienen exactamente la misma matriz de coeficientes, A, B, C, D, para el primer sistema, y para el segundo sistema es también el mismo, A, B, C, D. Entonces note que dado que un sistema de ecuaciones, dos por dos, que analizamos en el primer capítulo, o en la primera parte del curso, dado que un sistema de ecuaciones posee solución, en términos del A, B y C y D, estos sistemas, ambos o poseen solución única, o ambos no poseen solución única. Entonces recuerden que la condición, para que posea solución única, es que el producto A, D menos B, C, sea distinto de cero. Recordemos que es lo que me garantiza, es que las rectas que definen cada una de esas ecuaciones, no sean paralelas, y por lo tanto se interseguen en un solo punto. Entonces esta condición me garantiza, que los sistemas tengan solución única, y por lo tanto, si este tiene solución única, este también tiene solución única. Ok, Entonces pensemos tal vez ahora en el caso negativo, ¿Qué pasa si el número A, D menos B, C, sí es cero? En el caso de que A, D menos B, C, fuese cero, sabemos que no posee solución única. Podría ser que no tenga solución, o que tenga infinitas. Sin embargo, como tengo dos sistemas de ecuaciones, es fácil verificar, que al menos uno de ellos, este o este, algunos dos, va a ser inconsistente. O ambos, podría ser ambos. Pero, ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, que ya sea la primer columna de la matriz B, o la segunda columna de la matriz B, no existe. Es decir, que la suposición, cuando supusimos, que existía una matriz, con esas propiedades, no va a existir. Entonces, en el caso, en donde, A, D, menos B, C, es igual que cero, tenemos que, la matriz A, no es, invertible, no posee, un inverso multiplicativo. Entonces, en este caso, la matriz que nos supusimos que existía, pues no existe. Entonces, esto me va, este, este número, me va a determinar, cuando la matriz A, es invertible, y cuando no. Cuando es igual que cero, alguno de estos sistemas, va a ser inconsistente, y por lo tanto, no voy a poder encontrar, alguna, de las columnas, que ando buscando. Ok. Entonces, analicemos, el caso, más interesante, que es cuando el sistema, cuando ambos, sistemas de ecuaciones, poseen solución, y poseen solución única. Entonces, la condición, como ya mencionamos, es que este número, sea distinto de cero, y en ese caso, ambos sistemas, de ecuaciones, poseen solución. Ahora, si yo me voy entonces a la tarea, de encontrar, quién es X y Y, y quién es Z y W, lo que tengo que hacer, es resolver, este sistema de ecuaciones, y resolver, este sistema de ecuaciones. Bueno, como ya mencionamos, la matriz, de coeficientes, para ambos sistemas, es la misma. Y por lo tanto, dado que, la forma, el método, de resolución, es aplicable, o presión de fila, y llevarlo, a la forma escalón reducida, sería un poco, tonto, hacerlo dos veces, ¿verdad? Hacerlo dos veces, porque, las operaciones de fila, que yo hago, dependen, únicamente, de los coeficientes, no dependen, de la columna, de las constantes, ¿verdad? si yo digo, multiplique, la primera por C, y la segunda por A, y sume, en ningún momento, tomé una decisión, basado en, la columna, de la derecha. Entonces, sería muy tonto, llevar a cabo, la reducción gaussiana, dos veces, una para este sistema, y otra para este sistema. Lo que podemos hacer, es, hacerlo simultáneamente. Entonces, yo hago, la reducción gaussiana, simultáneamente, a esta otra matriz, aumentada, donde coloco, la primera columna, como primera columna, la matriz, la columna del primer sistema, y como segunda columna, la columna del segundo sistema. Entonces, ahora, cuando yo, cuando yo realice, las operaciones de fila, al lado izquierdo, el efecto, que hubiera obtenido, en esta matriz, lo voy a observar, en esta columna. Y el resultado, y lo que hubiera obtenido, en esta, en esta matriz, lo voy a observar, en la segunda, columna. Entonces, aquí lo estoy haciendo, de forma simultánea, la reducción gaussiana, de ambas, ambos sistemas. Ok. ¿Qué va a pasar, cuando yo realice, la reducción gaussiana? Bueno, ya sabemos, que del lado izquierdo, bueno, que el sistema, posee solución única. Eso quiere decir, que al final, cuando yo haga, la reducción gaussiana, voy a obtener, la matriz, 1, 0, 0, 1. Esto quiere decir, que yo puedo despejar la X, y puedo despejar la Y, en términos, ¿verdad? De las constantes, que aparezcan acá. Entonces, eso quiere decir, que al realizar, la reducción gaussiana, del lado izquierdo, es decir, aplicar, al aplicar, las opciones de fila, al lado izquierdo, voy a obtener, la matriz, identidad, 1, 0, 0, y del lado derecho, lo que obtengo, van a ser las soluciones, del sistema, la primera columna, la primera columna, para el sistema, en X y Y, y en la segunda columna, para el Y y Z, es decir, que voy a obtener, las soluciones a estos sistemas, y eso quiere decir, que obtengo, la matriz B, del lado derecho, ¿verdad? porque, la matriz B, tiene como columna, es X, Y, Z y W, y es lo que voy a obtener, del lado derecho, X, Y, Z, W. Bueno, aquí lo que estoy describiendo, es cómo calcular, la inversa, de una matriz, en este caso, 2 por 2, simplemente, realizo, la reducción gaussiana, a este sistema ampliado, aquí tengo los dos sistemas, simultáneos, cuando el lado izquierdo, llegue a la forma escalón reducida, que en este caso, necesariamente es la identidad, del lado derecho, voy a obtener las soluciones, pero las soluciones, son, la matriz B, que yo ando buscando, y, bueno, aquí hago un pequeño ejemplo numérico, que ustedes pueden verificar, tengo la matriz, 1, 2, 3, 4, primero, primero que todo, note que, 1 por 4, menos 2 por 3, es, menos 2, que es distinto de 0, y por lo tanto, yo sé, que esta matriz, posee un inverso multiplicativo, por los cálculos, que acabamos de hacer, para encontrar, ese inverso multiplicativo, lo que hago es, coloco, del lado izquierdo, la matriz A, como la matriz de coeficientes, y del lado derecho, coloco, la matriz identidad, la matriz identidad, porque, estoy resolviendo, este sistema de ecuaciones, correspondiente, a las columnas, de la matriz, identidad, bueno, aquí ustedes, hacen la reducción gaussiana, aquí yo lo hice rápidamente, y al final, lo que obtienen, del lado derecho, lo que obtienen, del lado derecho, sería entonces, la matriz, inversa, la matriz, que andamos buscando, la matriz B, ok, entonces, eso me permite, entonces, calcular la matriz, aquí, estoy resumiendo, si ustedes, hacen la reducción gaussiana, a una matriz genérica, A, S, D, se dan cuenta, que obtienen, esta, esta fórmula, y bueno, para finalizar, ustedes pueden, ustedes pueden generalizar, este, este cálculo, aquí, hago un pequeño ejemplo, con una matriz, 3x3, si ustedes, quieren encontrar, la inversa, de una matriz, de tamaño 3x3, lo que deberían de hacer, es resolver, tres sistemas, de ecuaciones lineales, pero los tres, tienen exactamente, la misma, matriz, de coeficientes, lo que va a cambiar, es la columna, a la cual está igualada, y de nuevo, para no hacer el cálculo, tres veces, uno puede hacer, la reducción simultánea, y realiza los cálculos, la reducción, al lado izquierdo, si, aquí, eso es un, eso es un condicional, si, al reducir la matriz, del lado izquierdo, obtienen, la matriz, identidad, eso quiere decir, que la matriz, es invertible, y si no, en alguna fila, del lado derecho, van a observar, una inconsistencia, por lo tanto, el procedimiento es, aquí lo resumo, en la proposición, 2, 3, 2, si ustedes, por una matriz cuadrada, de tamaño arbitrario, n por n, la matriz, es invertible, si, y solamente si, al realizar, la reducción gaussiana, obtienen la matriz, identidad, entonces, eso quiere decir, que A, es equivalente, por filas, a la matriz, identidad, y, en este caso, en el caso que sea invertible, para encontrar, la matriz A inversa, simplemente, se le, se le realizan, las mismas operaciones, de fila, que llevan a A, a la matriz, identidad, llevan la matriz, identidad, a la matriz, inversa, eso lo que, eso lo que quiere decir, es que si ustedes, colocan, la matriz identidad, la matriz A, y la matriz, identidad, en la parte ampliada, de la columna, en la parte aumentada, si yo realizo, la reducción gaussiana, y del lado izquierdo, obtengo, la matriz identidad, lo que obtengo, al lado derecho, necesariamente, va a ser, la matriz, inversa, de A. Entonces, más adelante, vamos a ver, que existe un criterio numérico, que me determina, cuando una matriz, es invertible, al igual que el número, AD menos BC, para el caso, de la matriz, 2 por 2, va a haber un número, que se calcula, en términos de los coeficientes, de la matriz, que me permite determinar, cuando este proceso, va a ser posible, cuando este proceso, se puede llevar a cabo, ok, finalmente, en la última sección, les coloco, verdad, este, como, como se divide, entonces, por ejemplo, la matriz, 1, 2, 3, 4, vimos que era invertible, y para calcular su inverso, se puede usar el comando inverse, entonces, este, 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 es el resultado anterior, este, también, se puede utilizar, la misma notación, que utilizaríamos, en R, o en Q, de fracción, entonces, si se escriben, 1 entre A, y la matriz es invertible, les calcula, el inverso, de la matriz, bueno, les pongo, algunos pequeños, algunos pequeños ejercicios, ok, este, vamos a quedar hasta acá, y continuamos, entonces, el jueves.